Hola amigos, Marta Alicia, Sazonal Coster y Mas aquí de vuelta saludándoles y dándoles las gracias por estar apoyando el canal, gracias por suscribirse, gracias por los que están llegando, gracias por compartir sus videos y amigos los que son la primera vez que están aquí pueden presionar la campanita y les avisará cuando estamos subiendo un video. Como siempre amigos concentrándonos en videos muy fáciles para salir de apuros. Aquí les confieso que voy a hacer un tipo carlota americana, así la llamo yo amigos, es un pudin con plátanos y galletas de vainilla, solo necesitamos estos ingredientes. Un pudin de, yo lo hice de banana cream, puede ser de vainilla, dos tazas de leche y galletas de vainilla, si se fijan. Aquí solo vamos a poner el pudin, vamos a agregarle dos tazas de leche, que es lo que nos dice que esta receta es un pudin instantáneo y voy a pasar a batir por dos minutos amigos. Aquí amigos voy a parar esto, vamos a hacer algo aquí, esto ya está, se fijan la consistencia que tomo, aquí amigos yo les confieso que voy a poner las galletas, a mi no me gustan mucho las galletas para serles sinceras eh, este no me gusta mucho esta galleta, ni la galleta maría, así es de que solo voy a cubrir el fondo, estoy poniendo muy despegadita, hasta aquí, hasta las estoy quebrando, así voy a dejar yo esto amigos, voy a quitar esto de aquí, y amigos estas, lo que se debe hacer el procedimiento es mojarlas una por una en la leche, pero yo, yo no me gusta que estén tan mojadas, voy a darles aquí a cubrir una pasadita y solo voy a tratar de cubrir poquito el fondo, para que se humedezca un poquito. y aquí amigos yo me voy a ayudar de esta cucharita, porque aquí yo tengo dos plátanos previamente partidos en rodajas, y los voy a agregar aquí para hacer las cosas más fácil, ustedes pueden ir poniendo capa por capa amigos, no hay problema, yo lo voy a hacer aquí, más rapidito, y voy voy a ir poniendo el pudín aquí. esta, esta yo le llamo se ríen de mí porque le llamo la carlota americana, este, pero en realidad, aquí están las galletas, los plátanos, y aquí amigos ustedes pasan a decorar con lo que ustedes gusten o lo pueden dejar así, esto ahorita se pasa a refrigerar. y amigos así nos quedó esta, carlota americana, o pudín de banana con galletas, perdón pudín de plátano con galletas de vainilla, fácil, rico, y muy muy este, nutritivo amigos, con los platanitos, es una idea facilísima para los niños, y espero que me den sus likes, gracias por estar aquí, Marta Alicia, Sazonar José Lima, se despiden, bye. bye